Nuestro invitado de hoy fue el primer entrevistado de este programa el 23 de agosto del 2020. Un año después, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela vuelve a participar para hacer un balance del tiempo transcurrido y abordar múltiples temas de actualidad nacional e internacional. Presidente Nicolás Maduro Moros, bienvenido, muchas gracias. Bueno, siempre a tu orden, Ernesto. Feliz cumpleaños. Gracias. Hace un año, cuando inauguramos este espacio, usted nos concedió una entrevista y el cuadro político era uno. Había tres asambleas en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional que entonces presidía el diputado Parra y la asamblea que se reunía en el Nacional, encabezada por el señor Guaidó. Pasó un año. ¿Qué balance usted hace de este tiempo? Bueno, primero que la vida cambia, como dice la canción. La vida cambia. Y ha cambiado para mejor. Las cosas se han simplificado y quien tenía que tomar las decisiones las tomó el pueblo de Venezuela. Esto se resuelve con el pueblo empoderado tomando decisiones. Las tomó en diciembre de 2020, como lo conversamos en esa entrevista el 23 de agosto del año 2020. Yo te dije, vendrán las elecciones y el pueblo con su voto arreglará todo. El pueblo todo lo colocará en su lugar. El pueblo eligió una nueva Asamblea Nacional que se instaló el 5 de enero de este año y que ha sabido ocupar el espacio del poder legislativo del país, del Parlamento como institución eminentemente política, deliberativa y legislativa. La Asamblea Nacional Constituyente culminó sus funciones extraordinarias para la paz del país y la Asamblea Nacional, el éste en el 2015, sencillamente dio paso a la verdad, a la realidad política. La realidad política tiene un peso muy grande, definitivo, en los acontecimientos históricos. La realidad es la realidad. Y la realidad de Venezuela hoy es que Venezuela tiene un poderoso poder legislativo, legítimo y reconocido por todos los factores políticos nacionales e internacionales. Después del acuerdo firmado en México por parte de la oposición radical que apoyó, digamos, la aventura del gobierno paralelo, ¿usted diría que ya se acabó esa dualidad que pretendió establecerse en Venezuela? Nunca existió. La realidad política en Venezuela nunca existió dualidad de poder. Que hubiera dos gobiernos que gobernaran el territorio, a la población, a las instituciones, a las políticas públicas jamás. Hubo un solo gobierno, el gobierno legítimo, el gobierno revolucionario y el gobierno constitucional, reconocido así por la inmensa absoluta mayoría del pueblo en primer lugar. Y en segundo lugar, en ejercicio de sus funciones. Si no hubiera sido así, nosotros no hubiéramos podido enfrentar la pandemia pavorosa que atacó y destruyó pueblos enteros. Fíjense ustedes nuestros vecinos, Brasil, Colombia, y cómo fueron golpeados por la pandemia. Y gracias a que Venezuela y gobierno, que protege al pueblo, que ejerce sus funciones, entre otras cosas pudiera excitarte lo que fue y ha sido la exitosa manera de enfrentar la pandemia. Aquí jamás hubo dualidad. Desde el punto de vista político, de la realidad del poder en Venezuela. Hubo una campaña brutal que raya, rosa frontera con el estupidismo, la imbecilidad de una persona creerse presidente de un país. De verdad, eso nunca, no conozco, no conozco un país del mundo. No conozco, Ernesto, en la historia de Venezuela, alguien que haya hecho eso. No existe. Los Estados Unidos se buscó un pelele. Se buscó un tipo muy imbécil, entrenado en los Estados Unidos, agente de los Estados Unidos, para que, bueno, hiciera de pelele, hiciera de falluto, hiciera de títeres, y buscara lo que ellos buscaban. Ellos buscaban el derrocamiento del gobierno constitucional, la destrucción de la revolución bolivariana, y una especie de colonización política y económica de Venezuela. Se lo impedimos. Los derrotamos. Los aplastamos. Juan Guaidó, para la historia de Venezuela, está aplastado, derrotado, como ensayo de intento de intervencionismo y dominación colonial de Venezuela. El señor Guaidó, el próximo 19 de octubre, va a cumplir mil noches acostándose con la idea de que es presidente encargado, al lado de su esposa, que se hace llamar primera dama. Hace un año, usted nos dijo en este espacio, que él podría pasar 10 mil días creyéndose presidente, aunque dijo estar listo para ponerle los ganchos, si así lo ordenara el Ministerio Público de la Justicia venezolana. Hace poco usted declaró que ya tiene listas las cotufas para con la primera combatiente disfrutar del momento en que Guaidó va a votar en las elecciones del 21 de noviembre. Esto quiere decir, presidente, y me permito la delucubración, usted nos corrige, que los acuerdos de México incluyen la impunidad para Guaidó, quienes le acompañaron en esa aventura de dualidad. Aquí no va a haber impunidad, ni en México, ni en Marte. Aquí no va a haber impunidad. Aquí tiene que haber justicia. Justicia severa. Porque es mucho el daño que le han hecho a la vida de la familia venezolana, de la gente común, de la gente de pie. Mucho el daño con el robo de los activos de Citgo, de Monómero, con el secuestro y robo de más de 8 mil millones de dólares en las cuentas bancarias, con el secuestro y robo de más de 2 mil millones de dólares en el oro que está secuestrado en el Banco de Inglaterra, con las sanciones que ha prohibido la actividad económica de exportación y comercio libre para Venezuela. Es mucho el daño que han hecho. Y es mucho el daño que hicieron con los intentos de golpes de Estado aquí. Con la firma de un documento para invadir el país en la operación Gedeón, para asesinar a venezolanos expresamente colocados allí. Es mucho el daño. Habrá justicia. Puede ser que tarde, en los procesos históricos que estamos viviendo, pero yo sueño, si tú me preguntas, a mí en lo personal, yo sueño con el día que haya justicia y que todos estos bandidos y delincuentes paguen ante las leyes venezolanas lo que le han hecho al pueblo de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el alcance de lo que se discute en este minuto en México? ¿Hasta dónde llega esa negociación, ese diálogo? En primer lugar, es muy importante recordar, Ernesto, que se firmó un memorándum de entendimiento que luego fue a la Asamblea Nacional y ha sido convertido en un memorándum legal del país, de obligatorio cumplimiento. En ese memorándum de entendimiento, firma el gobierno bolivariano legítimo de Venezuela, a través del representante plenipotenciario reconocido así por cartas credenciales oficiales, el doctor Jorge Rodríguez, que a su vez es presidente del Parlamento Nacional y firma por la plataforma unitaria, por la unidad, firma Gerardo Uley, por los sectores de lo que se llama la oposición guaidocista. Allí se establece bien lo que es el gobierno reconocido por la oposición y lo que es la oposición reconocida por el gobierno. Nos reconocemos mutuamente. Allí, inclusive, la fantasía de gobierno interino, ellos mismos firmaron para acabarla. Están reconociendo el gobierno legítimo de Venezuela. Son dos partes sentadas allí en México, en tantos diálogos que nosotros tenemos activados, paralelos en Venezuela, ahora en México. Ese es uno de los diálogos. Allí lo más importante es que hay un reconocimiento mutuo. Tú me reconoces a mí como gobierno y yo te reconozco a ti como interlocutor válido de la oposición. ¿Verdad? De las oposiciones. Ahora, en ese documento además se anexa una agenda de temas. Ahora, esa agenda de temas va a ser trabajada. Arrancó en México las conversaciones ya oficiales con la presencia del Reino de Noruega, que está allí presente como ayudante, con la presencia del gobierno de Holanda y de la Federación Rusa. Invitados especiales también. Ya habló, nosotros hemos llevado dos documentos, hemos entregado dos documentos en esta oportunidad para ser evaluados. El primer documento es el inmediato levantamiento de todas las sanciones comerciales, financieras, petroleras, económicas, contra Venezuela. Y el regreso inmediato de todas las cuentas bancarias, activos y del oro en Venezuela. Un documento sustentado jurídicamente. Y además, en buena parte, respaldado por un conjunto de cartas firmadas por gremios empresariales privados para que, bueno, se regrese todo eso a Venezuela. Y en segundo lugar, hemos presentado un documento privado para que la Mesa de México emita un pronunciamiento en defensa de los derechos venezolanos sobre la Guayana Ezequiva. Han sido los primeros dos puntos que hemos colocado sobre la Mesa. Bueno, hay que tener mucha paciencia, Ernesto. Mucha paciencia. Ya en otras oportunidades, nosotros hemos ido de buena fe, de buena voluntad, y la oposición ha pateado la Mesa. Ese grupo que está, los nueve miembros de la oposición en la Mesa de México, entre ellos tienen muchos problemas de carácter personal, diferencias políticas, diferencias electorales, muchos odios, envidias, mezquindades, intraoposición. Y bueno, a veces pueden venir con un estado de humor y otras vienen con otros y uno no sabe a qué atenerse frente a ellos. Lo que sí le puedo decir a Venezuela entera, le puedo decir al mundo entero, que nosotros vamos a tener la mayor suma de paciencia y altura estratégica, nos tragaremos cuantos sapos haya que tragarse con arena incluida para buscar un acuerdo por la paz, la recuperación, la prosperidad y el bienestar de los venezolanos. ¿Cuáles son los límites de esa negociación, presidente? ¿Qué es lo que es innegociable y qué se estaría dispuesto a negociar? Es difícil establecerlo, de verdad. Hay que estar en el terreno para ver los límites, ¿no? Porque una negociación como esta es exploración permanente y uno tiene que estar abierto a explorar. Decirle a la otra parte, saca tus cartas, ponlas sobre la mesa y con paciencia y sabiduría evaluarlas y los límites se establecen sobre la mesa. una metodología de trabajo que hemos aprendido durante muchos años en el mundo sindical, en el mundo de cancillería, en el mundo de presidencia, bueno, ir explorando y tener la capacidad para abrir el juego, abrir el juego para ver qué traen y para poner sobre todo los intereses de la recuperación económica, de la prosperidad de la gente, de la recuperación de la vida de los venezolanos y las venezolanas sobre la mesa. Y buscar que de allí salgan acuerdos. Yo te voy a decir algo, sin ánimo de ofender a la plataforma unitaria por la unidad que está allá sentada con nosotros, sin ánimo de ofenderlo. Cuando nosotros nos sentamos en esa mesa, entendemos que nos sentamos con el gobierno de los Estados Unidos. porque esa plataforma unitaria por la unidad son los políticos dependientes de los dictámenes de los Estados Unidos, tanto en tiempos de Donald Trump como en tiempos de Joe Biden. Así que en buena parte nos sentamos y cuando le hablamos a ellos le estamos hablando a Estados Unidos. Cuando negociamos con ellos estamos negociando con Estados Unidos. Yo te diría, esa es mi visión verdadera, de verdad, verdadita. Al final cuando estamos hablando con la oposición guaydosista estamos hablando con el gobierno de Estados Unidos porque ellos son los políticos de los Estados Unidos en Venezuela. Y el gobierno venezolano le da de alguna manera un voto de confianza a esa contraparte para comprometerse en el nombre del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, en el hipotético caso de que se llegara a un acuerdo del levantamiento de las sanciones así llamadas, esa contraparte está en la capacidad de comprometerse que el gobierno estadounidense hará eso. Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Realmente yo no puedo responder esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que tenemos suficientes elementos para determinar que esa oposición, la plataforma unitaria por la unidad que está sentada con el gobierno legítimo de Venezuela en México son los políticos dependientes de Estados Unidos no de esta coyuntura del 2019 para acá, de 21 años de revolución. Esos grupos políticos, esos partidos políticos han respondido a la política estadounidense en tiempos de George Bush, Barack Obama, de manera brutal en tiempos de Donald Trump y ahora en tiempos de Joe Biden. Esa es la verdad. Es una oposición que no tiene objetivos patrios, que no tiene digamos una política nacional y que hace y baila al ritmo de lo que le toquen desde Washington. Es la verdad. Ahora, esa pregunta que tú haces tendría que hacérselo a ella, en todo caso. Presidente, hace un año le preguntaba yo qué le convenía más a Venezuela, que fuese electo Biden o que fuese reelecto Trump. Hoy, un año después, le reformulo la pregunta. En estos siete meses y medio de Biden le ha ido mejor a Venezuela que con Trump. Las cosas siguen prácticamente igual. Todas las acciones y medidas criminales de tortura a través de las sanciones contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana, están intactas ahí. Yo te he respondí, sin mal no recuerdo, que nosotros estábamos preparados para lo que viniera. Y de verdad nos preparamos para echar adelante a nuestro país, para pasar de la fase de resistencia dura de la guerra económica a una fase de crecimiento, de expansión paulatina, sostenible, paso a paso, con cuatro años más de Trump. Nos preparamos para cuatro años más de Trump, para sus amenazas de invasión, para sus sanciones crueles. Y nosotros estamos en ese plan, desarrollando el plan que hicimos de cuatro años más de Trump, recuperando la economía, recuperando el crecimiento, recuperando paso a paso, lentamente y con mucho sufrimiento, el estado de bienestar social, el estado de bienestar de las misiones, que fue tiroteado, vulnerado de manera criminal durante los últimos tres años. así que nosotros te digo, preparados para que el país no dependa de nadie, sino dependa de nuestros propios esfuerzos, únicos y propios esfuerzos. Está mencionando el estado de bienestar social. ¿Hay alguna diferencia entre ese estado de bienestar social y el socialismo bolivariano? ¿Hay alguna diferencia entre ese estado de bienestar y la socialdemocracia? Bueno, te digo que se habló mucho en Europa del estado de bienestar social. Creo que en su momento cuando se estableció, se estableció por su competencia con los derechos sociales del pueblo de la Unión Soviética, por allá en la década de los 50, 60. Europa reaccionó, creo, en su momento tratando de apaciguar los poderosos movimientos obreros que había y construir un conjunto de derechos, derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la estabilidad, el derecho a la recreación, el derecho a la educación, que configuraron en Europa, en el capitalismo europeo, el estado de bienestar social europeo, conocido, famoso y celebrado, además, por la propia Casa Obrera y por el mundo. Un ensayo que en lo fundamental, en los países de Europa, salió bien. Luego, todo ese estado de bienestar social europeo comenzó a ser desmontado en la era neoliberal del mundo unipolar. Y bueno, ahora Europa sufre las consecuencias del desmontaje del estado de bienestar social. Ahora, en Venezuela el proceso es distinto. El proceso que estamos construyendo, un estado de bienestar social en el marco de las misiones y grandes misiones socialistas, de distribución de la riqueza, de inversión social, de garantía de los derechos como derechos humanos, como derechos constitucionales, a la educación, al trabajo, al ingreso, a la salud, a la cultura, a la identidad, a la recreación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un pensador español, un escritor español, don Alfredo Serrano, que fue el primero que se refirió, escribió un libro llamado El pensamiento económico de Hugo Chávez, un libro lago así gigantesco, como el tercer tomo del capital. Y allí, él fue el primero que empezó a hablar del estado de las misiones socialistas, del estado de bienestar de las misiones socialistas. A mí me gustó mucho ese concepto y me parece que es la búsqueda nuestra. Vamos en la búsqueda de la construcción de un estado del bienestar social de las misiones socialistas, de la igualdad social. Creo que es perfectamente compatible con nuestro concepto multidimensional de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Le hago la pregunta porque precisamente en este momento estamos en un proceso de encuentro con factores con los que ha habido una confrontación histórica. Por ejemplo, Fede Cámaras. Hasta no hace mucho, en abril de este mismo año, usted denunció incluso que Fede Cámara se mantenía en la conspiración para derrocar al gobierno bolivariano. Se llamaban las víboras. Y después vimos a la vicepresidenta Delsi Rodríguez asistiendo por primera vez en mucho tiempo a la asamblea anual de Fede Cámaras. Uno se pregunta ¿hay espacio para un encuentro con esa parte del empresariado venezolano en el marco de la revolución bolivariana o es ineluctable ineludible la confrontación como la lucha de clases? La lucha de clases existirá con diálogo o sin diálogo. La lucha de clases es un hecho histórico, objetivo, real, verdadero y subjetivo también porque es lucha de ideas, lucha de proyectos, lucha de realidades, lucha del poder, lucha de la distribución de la riqueza. Esa es la lucha de clases. La lucha de clases incluye toda la distribución de la riqueza de un país, la producción de esa riqueza, las ideas predominantes, hegemónicas, la cultura dominante, las fuerzas políticas dominantes y la confrontación en todos los sentidos. Nosotros lo que hemos planteado a todo el país y a los imperios que han avalado las conspiraciones es que vayamos a una regularización de la guerra y se respete la constitución de Venezuela y por las vías del diálogo y la democracia busquemos soluciones. Basta ya de conflictos estériles, hemos dicho. Basta ya de enfrentamientos estériles. Vayamos a resultados nuevos, con métodos nuevos. Y bueno, nosotros podemos sentarnos a hablar hasta con el diablo. Hasta con el diablo. Lo hemos hecho muchas veces. Lo estamos haciendo hoy. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a sentar con la autodenominada Plataforma Unitaria por la Unidad? La oposición guaidocista. Y vamos a sentar a hablar con la oposición guaidocista. Yo dije, sentémonos. ¿Qué hay que sentarse a hablar con fe de cámara? Sentémonos. Como dice la canción, sentémonos a pensar, a pensar, a hablar, bienvenido al diálogo. Y de ahí van surgiendo ideas. Y bueno, si estamos de acuerdo en una, dos, tres ideas para la recuperación económica, para el progreso y la prosperidad del país, bienvenido. Si no estamos de acuerdo en un conjunto de visiones, bienvenido también. Nosotros tenemos el proyecto histórico. Proyecto Nacional Simón Bolívar, el socialismo bolivariano del siglo XXI. Cristiano. Nosotros somos chavistas, revolucionarios. Y buscamos construir un país que produzca riqueza y que distribuye esas riquezas para la felicidad económica, social, espiritual, cultural de la mayoría o de todo el pueblo. De un país unido en paz. Ahora, ellos tendrán otros proyectos neoliberales. A esta altura, de verdad, no sé de dónde se pudieran agarrar para creer en el capitalismo neoliberal. Pero bueno, son sus creencias. Las respetamos desde lejos. No las compartimos. Pero, que nadie, digamos, se asombre, que nadie se alarme porque nosotros podamos sentarnos a hablar con todo el empresariado. Porque también te tengo que decir, Ernesto, tú que eres escritor, cronista histórico, tienes buena memoria, has hecho libros puntuales de las coyunturas del 2002, golpe de Estado, tú tienes una memoria fotográfica. Tú debes saber que el comandante Hugo Chávez en todos los periodos, siempre, siempre, antes, durante y después de los golpes de Estado que le dieron, convocó al diálogo, al entendimiento, a la superación de los problemas a través de la palabra. Y nosotros que somos guerreros, combatientes, tú lo conoces muy bien, somos guerreros, somos combatientes, combatientes tiran las manos, nosotros tiramos las manos y bien, no nos quedamos nosotros, no nos dejamos echar tierra y tener los ojos, pero como buenos guerreros también sabemos hablar, dialogar y resolver los problemas. Tú que eres escritor, histórico, debes recordar que la fe de Cámara de hoy, 2021, a nivel del poder, de la representatividad, del liderazgo, es una fe de Cámara muy distinta a la del 2000, 2001, 2002, muy distinta. Hoy ha florecido en Venezuela un sector empresarial grande, pequeño, mediano, regular, etcétera, que va muchísimo más allá de Fede Cámara, muchísimo más allá. Así que bueno, yo reivindico las conversaciones con todo el sector empresarial, los diálogos, los debates, han sido provechosos, te lo digo, muy provechosos, para el curso de la recuperación económica en este año 2021. Usted le encomendó a la ministra de Comercio la búsqueda de precios equilibrados. ¿Tiene confianza usted en que ese diálogo pueda conducir a precios equilibrados o es de la naturaleza del empresariado venezolano la máxima ganancia sin consideración por la capacidad de compra de los venezolanos? Su naturaleza es obtener la máxima ganancia por la vía de la especulación. Porque fueron 100 años obteniendo la máxima ganancia especulando con el petrodólar de Cadivi y de otros instrumentos y especulando con el producto traído e importado a dólar barato a precios totalmente especulativos. Es su naturaleza. Ahora, esa naturaleza está alborotada. Distorsionada aún más producto de la guerra económica y de todo lo que hemos tenido que vivir en estos años. Yo aspiro que en las nuevas reglas de juego que se están estableciendo esas reglas de juego respondan verdaderamente a el desarrollo del mercado como tal al desarrollo de la producción y el concepto de precios justos de mercado justo se vaya estableciendo en Venezuela que va a costar yo digo va a costar no, no solo que va a costar que ha costado pero que lo vamos a lograr tengo fe absoluta de que lo vamos a lograr más temprano que tarde vamos a lograr un mercado justo precios y controlar y acabar con esas distorsiones va a tardar va a tardar yo no engaño a nadie va a tardar porque bueno Venezuela tiene distorsiones muy profundas producto del tiroteo y las heridas que nos han quedado de esta guerra económica de las sanciones pero lo vamos a lograr Ernesto ¿qué debe pasar presidente para recuperar la capacidad adquisitiva del salario? el aumento de los ingresos reales del estado venezolano y de la nación como tal porque la capacidad adquisitiva de un país se da de acuerdo a la riqueza que produzca y nosotros tuvimos un golpe del 99% de la disminución del ingreso en riquezas del país el 99% ¿qué hicimos? defender la estabilidad laboral ¿qué hicimos? implementar el sistema de bonos de carnet de la patria para aliviar el sufrimiento del ingreso de la familia ¿qué hicimos? lo que estamos haciendo tratar de recuperar con métodos innovadores el ingreso mínimo necesario de la familia este año vamos a terminar mejor mucho mejor el balance al 31 de diciembre va a ser mucho mejor del ingreso mínimo de la familia venezolana en relación a hace un año ahora eso es un proceso que responde al ingreso nacional en la misma medida que el ingreso nacional se recupere se recuperará de manera estable y sostenida hacia arriba los ingresos de los trabajadores la recuperación del ingreso nacional pasa por el levantamiento de las sanciones presidente por el fin del bloqueo bueno nosotros nos estamos preparando para dos escenarios con el levantamiento de las sanciones y el fin del bloqueo así sea parcial la recuperación sería acelerada sin lugar a duda sería acelerada sin levantamiento de sanciones y con medidas crueles de tortura económica contra el país la recuperación se daría sería sostenible pero sería más lenta nosotros nunca hacemos depender las cosas de un solo factor nosotros trabajamos por eso te digo nosotros nos preparamos para cuatro años más de Trump y estamos en esa línea trabajando para producir más como estuviera Trump trabajando para vender más como que estuviera Trump trabajando para más ingresos como que estuviera Trump cuidando y tratando de mejorar al máximo los ingresos de los venezolanos como que estuviera Trump y así como estamos te digo como gobierno más importante Ernesto está el pueblo este pueblo no se quedó de brazos cruzados o yo este pueblo en estos años de tortura al cuerpo económico de Venezuela producto de las sanciones promovidas por esta misma gente del guaidocismo la gente no se quedó de brazos cruzados la gente se puso a trabajar en sus cosas surgieron miles de miles de emprendedores empresas emprendedoras familiares empresas de emprendimiento de muchachos de muchachas de jóvenes de madre soltera haciendo desde empanada arepa para vender perro caliente hamburguesa ropa zapato ropa interior artesanía que te digo yo de todo de todo y con la flexibilización que hicimos para que el comercio en la calle se pudiera hacer en dólar y en otras monedas bueno facilitamos una válvula de escape gigantesca porque que estaban buscando ellos ellos estaban buscando ahogar asfixiar la economía nacional y una vez asfixiado el cuerpo del país cayera el cuerpo social la miseria la miseria se expandiera y aparecieran ellos con su dedo acusador esa miseria es culpa de maduro esa miseria es culpa de la revolución esa miseria es culpa de ellos su dedo acusador porque son expertos ah tiran la piedra y esconden la mano dicen por ahí esto no fue una piedra tiran el misil torturan el cuerpo económico y después salen de manera cínica muy cínica muy mezquina a acusar a la revolución de los resultados de sus políticas de tortura y de agresión ahora así como nosotros no nos quedamos de brazos cruzados actuamos nos movimos fuimos audaces hemos sido audaces seguiremos siendo audaces nos pusimos a trabajar para recuperar con esfuerzos propios y repuestos propios la industria petrolera la petroquímica la refinería las industrias básicas etc. ayudar para la recuperación del aparato industrial nacional privado reunirnos con los empresarios así nuestro pueblo en la comunidad en el barrio se puso a trabajar y hacer su pequeño emprendimiento y hacer sus pequeñas cosas y de pequeña cosa en pequeña cosa el pueblo está haciendo una grande que es la recuperación de una economía real de una economía social es el resultado yo te digo de lo que se va a conocer en el futuro como el milagro económico venezolano así se va a conocer tú lo vas a ver te lo estoy anunciando año 2021 vamos a vivir tiempos de milagro económico producto del trabajo y del esfuerzo como dice un amigo mío al trabajo no le gana nadie compadre así es presidente qué expectativas podemos tener de la reexpresión monetaria que entrará en vigor a partir del primero de octubre que va a eliminar seis ceros a la moneda nacional más allá de esa reexpresión de los números habrá algún efecto sobre el funcionamiento de la economía son medidas importantes porque van acompañadas como aquel 20 de agosto del 2018 van acompañadas de movimientos que estamos haciendo para recuperar el ingreso mínimo subirlo elevarlo fortalecerlo son medidas que van acompañadas para fortalecer el bolívar digital yo puse una meta este año algunos banqueros están tratando de sabotearme la meta de economía 100% digital bolívar 100% digital le dije a la vicepresidenta bueno sienta en el banquillo a aquellos dueños de bancos que están saboteando el desarrollo de la economía 100% digital del bolívar digital lo están saboteando para impedirle a la gente que tenga en sus instrumentos de pago el pago directo entonces los están obligando a pagar con la moneda extranjera euro dólares en efectivo y no en las fórmulas que tenemos para pagar por tarjeta de diversos signos en bolívar hay gente tratando pero lo vamos a lograr vamos a avanzar hacia la meta del bolívar 100% digital y estos 6 ceros van a facilitar las transacciones la contabilidad la vida de la gente no es lo mismo echar cuenta mira tal cosa me cuesta mil millones a me cuesta 10 bolívares por ejemplo entonces son medidas en medio de una guerra económica de una economía de guerra no hemos salido a la economía de guerra son medidas para facilitar las transacciones el comercio y bueno para llenar a la gente de optimismo de otra visión yo creo que el primero de octubre va a ayudar mucho esta medida llamada de reexpresión donde eliminamos 6 ceros facilitamos todo el manejo de la moneda va a ayudar mucho a que el último trimestre octubre noviembre diciembre sean el trimestre de consolidación de la mejor noticia que va a tener Venezuela este año la recuperación del crecimiento económico de la economía real este año recuperamos el crecimiento de la economía real con mucho trabajo con mucho esfuerzo y ya con esfuerzos propios sometidos a sanciones a tortura económica a pesar de esas torturas económicas este año vamos a tener crecimiento económico presidente también estamos en puertas del reinicio de clases y muchas familias venezolanas la mayoría tienen la expectativa de cómo va a ser ese reinicio presencial con medidas de bioseguridad que es lo último que se ha decidido sobre este tema bueno lo último que tenemos es un esquema del 7 más 7 las clases van a ser presenciales con todas las medidas de seguridad en las escuelas colegios liceos universidades los 7 días de la flexibilización y luego vamos a tener 7 días de la cuarentena donde no va a haber clase presencial eso nos permite irnos adaptando ya la retoma de la relación directa del estudiante profesor profesora maestro maestra y bueno todo lo que es necesario de la interacción fíjate que hay una generación que se llaman los niños de la pandemia y las niñas de la pandemia nuestros niños chiquitines de 10 meses 1 año ¿verdad Silvia? 2 años 3 años 4 años 5 años son chiquitines son nuestros chiquitines que han crecido en la pandemia entonces han crecido dentro de la casa en la sala y por ahí criados en cuarentena criados en cuarentena y el nivel de sociabilidad ha disminuido porque no son niños que han crecido por ejemplo un niño un año dos años tres años que va a una guardería se sociabiliza de tal manera que a ese niño se le expande el cerebro y aprende a hablar aprende a hacer se relaciona con cualquiera no son niños que no le gusta relacionarse mucho son niños y niñas de la pandemia y cuando son muy chiquitos no quieren que los cargue solamente que los cargue el papá y la mamá que no los cargue más nadie si llega un tío si llega el abuelo se ponen a llorar entonces hay que rescatar la sociabilidad que se da profundamente en la escuela en el aula de clase ese es el objetivo primordial lo vamos a hacer con el 7 más 7 pero además ya para octubre Ernesto buena noticia vamos a estar vacunando a todos los niños niñas adolescentes y jóvenes de 3 años a 18 años o sea que todo ese muchachero que va para clase va a ir a obtener su vacuna lo vamos a proteger quiere decir que en el aula de clase yo me imagino que ya para diciembre en el aula de clase el maestro la maestra el bedel el obrero la obrera las mujeres cocineras los hombres cocineros y los niños y niñas todos estarán vacunados tendremos un nivel altísimo de vacunación aspiro al 100% de vacunación en el aula de clase en la escuela en el liceo venezuela necesita eso para ir construyendo la nueva normalidad una nueva normalidad tú sabes que esta epidemia bueno ha llegado y ha mutado y países que lograron tener un altísimo nivel de vacunación como España sigue teniendo miles de casos centenares de muertos una pandemia bueno hecha hora de broma pues y que nada anuncia que se vaya a acabar así que la vacuna unida a las medidas de bioseguridad nos van a permitir recuperar la educación en Venezuela mire el ritmo de vacunación es el que ha estado previsto las sanciones las dificultades que hubo con el mecanismo COVAX para la obtención de vacunas los planes iniciales respecto a la vacunación mira nosotros llevamos el ritmo que podemos rellevar porque producto de la persecución financiera internacional y del sabotaje bueno los tiempos de llegada de algunas vacunas como el mecanismo COVAX no han llegado esta semana llegan las primeras vacunas del mecanismo COVAX y aspiramos que el mecanismo COVAX acelere para que en octubre nos entregue todas las vacunas para vacunar de acuerdo al estimado 6 millones de venezolanos solo con el mecanismo COVAX ahora pero nosotros estábamos obligados a avanzar en un plan alternativo porque descubrimos en un momento dado que estaban relantizando el mecanismo COVAX nos los estaban saboteando y era consciente de algunos funcionarios internacionales mala gente que hay en esos organismos corrompidos que hay en esos organismos y que había que sabotear a Venezuela y se prestaron para sabotearla lo hicieron Ernesto lo hicieron y así lo denuncio el mecanismo COVAX fue denunciado por Venezuela porque funcionarios corruptos se prestaron a sabotear el mecanismo contra Venezuela ahora esperamos que cumplan bueno está bien la vicepresidenta ejecutiva habló con ellos el jueves pasado y esperamos ahora que cumplan pero nosotros hicimos un plan alternativo para llegar al mes de octubre al 70% hoy llevamos un 30% de población vacunada y nosotros aspiramos a salir después del mes de septiembre y llegar al 50% y en octubre llegar a la meta del 70% además en octubre incorporar la vacuna para niños y niñas y jóvenes de 3 años a 18 años así que creo que Venezuela a pesar de todo lo que hemos sido víctimas a pesar de todo llevamos un ritmo bastante pronunciado bastante importante días atrás el embajador ruso se reunió con el nuevo canciller Félix Plasencia y dio la noticia de que se van a reanudar los envíos de la vacuna rusa Sputnik porque hubo un número determinado venezolanos que recibieron la primera dosis y están ansiosos por la segunda no se cumplió eso se conversó con el embajador ruso ya ellos han solventado algunos problemas que tenían en la empresa de producción y ya esta semana el lunes ingresa a Venezuela parte de esa segunda dosis y ya para finalizar septiembre debe estar concluida la operación de la segunda dosis presidente y respecto del sistema de salud porque una cosa es la vacuna y otra es la atención a los ciudadanos a los pacientes que terminen siendo contaminados cuál es el balance que usted hace de la respuesta que se ha podido dar y las perspectivas que hay en el sistema sanitario venezolano mira vale ha sido tremendamente estresante para el sistema de salud no sólo de Venezuela sino del mundo sistema estresado porque hay que ver las médicas y los médicos que me están oyendo y me están viendo 16 meses sin parar y sin descansar atendiendo casos y casos casos y casos en los CDI increíble hemos salvado centenares de vidas en los hospitales del país los hospitales que se han especializado en todo este tema del COVID Venezuela tiene un protocolo te digo muy confiable del tratamiento del COVID muy confiable que nos ha permitido combinar los antivirales más poderosos del mundo con nuestros antivirales con el Carbativir el Rendecivir el Farabipivacir de Rusia los mejores antivirales a la disposición gratuita de los venezolanos y venezolanas por ahí ha habido denuncia en las redes yo las capto rápido con el ministro Jorge Márquez con la vicepresidenta ejecutiva con el ministro de salud que están vendiendo el Rendecivir carísimo en el hospital tal pum nos movemos quien lo está vendiendo y si fuera cierto está preso el que lo está vendiendo porque hay que garantizar todo el protocolo médico y de medicina para el tratamiento del coronavirus hay que garantizarlo gratuito ahora hay que vencer el estrés no es fácil te lo digo yo estoy encima de eso todo el tiempo motivando hablando refrescando ayudando pero bueno no es fácil exigirle al gremio de profesionales de la salud venezolanos y venezolanas y cubanos y cubanas que están en la misión que se repongan sus fuerzas que salgan de lunes a lunes todos los días a atender casos que ven el caso grave aquí el caso grave ya eso no es fácil lo digo y es lo que tendría que responder el sistema de salud está muy estresado estamos atendiendo y seguiremos atendiendo y seguiremos garantizando una sonrisa un gesto de amor y los mejores medicamentos del mundo gratuitos para todos presidente estresante también es el tema de la gasolina las colas continúan ¿cuál es la perspectiva? la perspectiva es que eso se resuelva venezuela no tendría ni una sola gota de gasolina Ernesto tú ves el movimiento que hay en autopistas y carreteras del país todo ese movimiento se da porque la estamos produciendo en venezuela ahora ha aumentado el crecimiento de la actividad social económica de calle y aumentó el doble la exigencia del consumo nosotros tenemos que saber que el mercado interno de hidrocarburos ha aumentado dos veces en el transcurso de este año es uno de los indicadores importantes de la reactivación económica y nosotros hoy por hoy bueno estamos ya preparados para en las próximas semanas entrar a una fase de producción también del doble de los hidrocarburos y con el favor de la organización popular con el favor del funcionamiento de las estaciones de servicio fuera de las mafias corruptas que se apoderan de algunas estaciones de servicio con el favor del ministerio de energía y de PDVSA nosotros esa producción grandiosa y milagrosa que vamos a hacer de el doble de los combustibles internos llegue y ya alivie y resuelve ese tema la solución de ese problema no pasa también por México presidente el levantamiento de las sanciones a PDVSA nosotros nos preparamos para los dos escenarios si nos pusiéramos a depender del levantamiento de las sanciones sería un error garrafal nosotros vamos a resolver este problema con esfuerzo propio te lo digo yo conozco conozco bien porque estoy personalmente atento a este tema que ha sido una de las heridas más grandes que nos han creado desde hace más de un año el secuestro y el robo de barcos de gasolina que venían a Venezuela inauguró la etapa de que nadie le vende gasolina a Venezuela cuando es normal que cualquier país del mundo compre gasolina en el mundo pero además los repuestos para reparar las refinerías todos vienen de Estados Unidos y nosotros tuvimos que hacer una gran operación de ingeniería de ciencia nacional para crear los repuestos en Venezuela y tuvimos que hacer una gran operación comercial que nos triplicó el precio pero conseguimos triangulados algunos repuestos en el mundo y haciendo repuestos aquí triangulando repuestos en el exterior hemos ido poniendo a tono y en funcionamiento estas viejas refinerías todas las tecnologías gringas en funcionamiento con prohibición de importación porque Venezuela pudiera importar como hacíamos hasta marzo del 2020 el gobierno de Trump planificó que su último año el año 2020 era el año de la catombe mira lo que planificaron Ernesto y digo este dato para la conciencia de los venezolanos ellos planificaron bloquear a Venezuela completamente de importación de gasolina de un día para otro nosotros importábamos la gasolina complementaria para el mercado nacional y los problemas de cola eran fundamentalmente en la frontera más lejana pero en lo fundamental la ciudad funcionaba marzo 2020 empezó la pandemia y en Venezuela no ingresó una gota de gasolina luego en junio 2020 ingresó el primer barco de Irán el segundo barco de Irán el tercer barco de Irán y ya para julio agosto 2020 empezamos a parapetear ya con ingeniería propia algunas refinerías todas todas las tecnologías gringas y a partir de ahí comenzamos un trabajo que gracias a la capacidad moral capacidad profesional al empeño el trabajo de los trabajadores de PDVSA de la refinería ya vamos apuntalando para garantizarle al país con sanciones con tortura económica como me la pongas garantizarle al país sus hidrocarburos internos e inclusive Ernesto llegará el día llegará el día más temprano que tarde que no solo satisfagamos la situación interna sino comencemos a exportar combustible gracias a quien a los trabajadores ¿cómo fue el presidente que como país como nación como revolución no logramos prever esas vulnerabilidades amarrar a una industria petrolera que que fuese menos dependiente del vecino del norte bueno una industria montada durante 100 años dependiendo de la tecnología del norte meternos una puñalada y autoflagelarnos no lo voy a hacer Ernesto porque un país funciona de manera normal y yo no voy a estar haciendo planes para si hay una guerra nuclear ahorita podré tener una visión si hay una guerra nuclear haríamos esto ¿verdad? y esto pero nadie pensaba que un sector político interno el Guaidó el Leopoldo López el Caprile el Julio Borges le iban a pedir a sus dueños gringos que bloquearan al país completamente al 100% y que ellos iban a bloquear al 100% la entrada de barcos al país la salida de barcos del país hay que ver lo que hemos pasado Ernesto pero autoflagelarme no me voy a autoflagelar hemos hecho lo que teníamos que hacer en cada momento y hemos tenido planes si no hubiéramos tenido planes no hubiéramos podido reaccionar y lo más importante de todo hemos tenido la conciencia mayoritaria de un pueblo informado permanentemente con la verdad resistiendo porque hay que ver la rabia que uno pasa haciendo una cola de eso y la gente pasa su rabia pero tiene conciencia de a que se debe eso y además tiene conciencia y la esperanza de que lo vamos a resolver como lo vamos a resolver muy pronto Presidente hace un año yo le comentaba sobre una posición pública de la conferencia episcopal venezolana llamando a votar en las elecciones parlamentarias usted saludó ese pronunciamiento y bueno pasaron los meses se dieron esas elecciones y casi 20 años después de su última visita al Palacio de Miraflores vimos al Cardenal Baltasar Porras reunido con usted allí en el Palacio la última vez que había estado Porras fue en el golpe de abril el 12 de abril del 2002 marcó esa beatificación de José Gregorio Hernández una nueva etapa en las relaciones con la iglesia hace unos días lo vimos a usted increpar duramente a voceros de la iglesia a un sector a un sector claro quisiera luces suyas sobre esa relación con ese factor de la sociedad venezolana si tú me preguntaras yo digo que nosotros debemos tener las mejores relaciones de respeto de entendimiento de diálogo con todas las iglesias del país con todos los cultos con todas las prácticas religiosas todas somos cristianos yo soy cristiano y siempre digo cristiano de Cristo directo de Cristo creo en los valores de Cristo en la palabra de Cristo en el sueño de Cristo en el poder espiritual de nuestro Señor Jesucristo sobre la base de Cristo se han levantado iglesias una de ellas la católica y como me comprometí con el Papa Francisco en una reunión de las que he tenido con él yo no voy a pelear con esa iglesia católica yo siempre le mando decir al Papa Francisco no voy a estar peleando con con el alto clero con el alto mando pero también exijo respeto respeto en el espíritu de la convivencia respeto en el espíritu de la convivencia porque de verdad ellos son especialistas en herir y un pastor no puede ser especialista en herir en dañar a sus ovejas a su pueblo ellos son especialistas en herir al pueblo chavista a la revolución bolivariana al gobierno son especialistas en parcializarse por la derecha extremista son especialistas en defender los crímenes de la derecha extremista yo digo háganse especialistas en respetar la diversidad la pluralidad háganse especialistas en buscar la concordia el perdón nacional y no parcializarse como se parcializa creo que yo les he dicho a ellos en privado en ese encuentro con el cardenal Porras fue un encuentro muy ameno muy ameno estuvo Silvia mi esposa aquí está Silita tuvieron varios ministros fue un encuentro ameno yo diría ¿por qué si los encuentros privados son tan fructíferos y amenos? ¿por qué no podemos tener una relación pública amena fructífera también? es una pregunta que yo dejo en el aire en todo caso al alto clero católico le manifiesto mi voluntad de diálogo permanente de perdón y de que marchemos juntos por una Venezuela mejor de todas y de todos aunque suene es loco presidente otro factor de la sociedad venezolana con el que se plantean unas relaciones digamos diferentes usted me corrige es con las universidades hemos visto el proceso de recuperación de las infraestructuras de la ciudad universitaria de Caracas liderado por la vicepresidenta por instrucciones suyas eso es una política integral respecto de la generalidad de las universidades solamente por la crisis que se registró en materia de infraestructura en esa universidad bueno la crisis que se generó producto del abandono de la infraestructura de la universidad central de Venezuela que hizo que se cayera un techo de la plaza Jorge Rodríguez ahí de tierra de nadie que se conoce dentro de la universidad central y luego el diagnóstico que se hizo donde prácticamente la universidad central de Venezuela estaba a punto de desplomarse un patrimonio arquitectónico y cultural de Venezuela y de la humanidad hecho por el gran Villanueva que nos duele a todos a partir de ahí ha comenzado un proceso de acercamiento con autoridades universitarias decanos profesores profesoras con la propia rectora que tiene como 20 años de rectora allí en la universidad central de Venezuela bueno ojalá se consolide yo lo dije ojalá se consolide un proceso de acercamiento con las autoridades de estas cinco universidades nacionales no sólo aquí en la universidad de oriente el protector de Anzuate y Luis José Marcano ha venido reparando la universidad de oriente y acercándose las autoridades en la universidad del Zulia el gobernador Omar Prieto está de frente ayudando a la recuperación de las facultades de la universidad de Zulia así que creo que es mejor estar juntos encontrarnos hablarnos y ponernos de acuerdo para ayudarnos entre todos pues creo que es una fórmula de sentido común si le aplicas el sentido común para nada ha servido la confrontación estéril el conflicto estéril la gritería estéril para nada ha servido el desprecio y la intolerancia inútil y estéril e hiriente para nada ha servido para lo que ha servido es que las universidades nacionales tengan la situación que tienen y nosotros queremos ayudar muchos de ellos reconocieron a Guaido como presidente y yo le mandaba decir contigo dígale que que llamen a Guaido para que repare la universidad central de Venezuela no es su presidente pues que la repare Guaido que va a reparar el imbécil si no puede repararse la cara que tiene presidente disculpe que me dio risa mire se me fue la pregunta que le iba a hacer si quiere te hago yo una pregunta a ti dele pues mire usted sabe que una de las líneas que usted ha trazado y de hecho está recogida en el plan de la patria es la descolonización ¿verdad? correcto una política digamos que impacta en lo cultural en lo educativo ahora al mismo tiempo tenemos nosotros una relación histórica con España recientemente hubo un espectáculo de un amigo suyo David Morales un español andaluz que encarnó a Bolívar en un espectáculo llamado Invicto muy bonito y allí usted se refirió a España como la madre patria ¿cómo se compagina una política de descolonización con esa relación digamos así descrita con España como una madre patria? bueno porque hay una España también grande grandiosa de grandes ejemplos de lucha por su propia independencia por su propia libertad hay una España de una cultura hermosa y de un heroísmo el heroísmo republicano de 1936 al 39 es una España gigantesca en ejemplos una España de la cultura a esa España admiramos y la queremos a ese pueblo español noble lo admiramos y lo queremos y nosotros hace mucho tiempo hemos dicho que hay que descolonizar la relación entre España y Venezuela es una tarea pendiente una mención pendiente de 200 años porque en España la élite española la élite española la élite política económica comunicacional española es eminentemente colonialista tiene una visión de la historia colonialista cuando vienen a América Latina y el Caribe vienen a vanagloriarse de que ellos fueron dueños y señores de estos territorios todavía 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 claro hay una élite ultra colonialista como el partido VOS ultra colonialista pero lo que hace el partido VOS de España es expresar lo que todos los demás de la élite creen de América Latina ellos creen que los colonizadores vinieron a liberarnos de la incivilización de la incultura etcétera entonces hay que descolonizar la relación entre España y América Latina y el Caribe y en este caso entre Venezuela y España y darnos muestras de respeto y de amor ese espectáculo que hubo andaluz bellísimo fue una muestra de respeto y de amor de España por Venezuela y de nosotros hacia la cultura y el baile español presidente ya para terminar porque estamos ya pasados de tiempo sabemos que usted tiene una agenda muy apretada podríamos seguir hablando aquí de varios temas siga hablando por favor siga hablando bueno pero le quería preguntar algo personal en su fuero interno presidente cuáles son los métodos que usted aplica para mantener la serenidad y el humor en medio de las altísimas tensiones que le ha tocado vivir bueno porque tengo fe en lo que estamos haciendo tengo fe en Venezuela tengo fe en el alcance histórico y en la justicia del proyecto bolivariano y además porque tengo un compromiso jurado con nuestro comandante padre Hugo Chávez un compromiso jurado con su vida con su esfuerzo siento que nuestra vida Ernesto nuestro esfuerzo y la obra que vayamos construyendo es la continuidad física material de la vida y de la obra de ese gigante llamado Hugo Chávez y tengo una fe absoluta en el pueblo cuando las cosas se ponen rudas y difíciles digo siempre como diría Aquiles Nasoa creo en el pueblo por encima de todo creo en el pueblo noble creo en el pueblo noble que lucha que va a pie y que ha respaldado la revolución en todas las circunstancias hay que hay que ponerse a pensar que ponerse a pensar lo que hemos pasado intentos de guerra civil guarimba amenazas de invasión intentos de invasión atentados personales intentos de magnicidio la guerra económica que es invisible es invisible pero son como misiles que van cayendo sobre la vida económica del país y nosotros estamos aquí de pie gracias a qué a nuestra fe a nuestra fe nuestra fe y nuestra causa en nuestro proyecto histórico gracias a quién al pueblo y sin un lugar a duda en primero que todo gracias a Dios a su poder maravilloso que está con nosotros ya que usted me dijo que le siguiera preguntando le pregunto ¿cómo está el chavismo hoy de cara a las elecciones del 21 de noviembre y tras las primarias? yo creo que está motivado y está bastante bien porque fuimos la única fuerza política del país que abrió las compuertas para consultar para darle el poder de postulación a las bases para darle el poder de decisión al voto del pueblo en elecciones abiertas yo creo que arrancamos bien creo que arrancamos ganando ahora arrancar ganando no quiere decir que ya ganamos ahora viene la campaña electoral viene una guerra intensa política y nosotros necesitamos hacer una campaña ejemplar con propuestas creíbles con los buenos líderes y lideresas que tenemos para asegurar el triunfo cada elección es un mundo hemos ido a 28 elecciones Ernesto 28 elecciones hemos ganado 26 las 28 elecciones han sido cada uno un mundo tenemos experiencia tenemos conocimiento no debemos confiarnos ni por un segundo yo le digo a los líderes y lideresas a los jefes y jefas de calle de comunidad de VCH del gran polo patriótico del congreso bicentenario de los pueblos y le digo a todo el pueblo de a pie que me escuchan que nadie se confía si esta gente llegara a ganar una gobernación importante o una alcaldía de una ciudad importante la utilizarían como utilizaron la asamblea nacional para traer la violencia otra vez para traer la guarimba otra vez para sabotear así la utilizarían o para vaguear te das cuenta de lo que está pasando en la suática ustedes saben seguro no saben porque los grandes medios y las grandes redes lo tapan el gobernador se fue de vacaciones bueno fíjate tú fíjate tú lo que está sucediendo grave gravísimo si fuera el caso de un gobernador chavista que pasaría ya el secretario general de la ONU hubiera sacado un comunicado ya el gobierno colombiano hubiera sacado un comunicado si un gobernador chavista en una zona inundada y destruida por las lluvias estuviera en Miami como estaba retocida de Anzuategui ahí está un gobernador opositor se fue el 28 en vuelo privado a República Dominicana después se fue a Miami y después tiene ¿cómo es que se puede llamar eso? para no decirle malas palabras tiene la catadura la caradura de sacar un decreto decretando la emergencia en el estado de Anzuategui firmado en el palacio de gobierno de Barcelona y está en Miami son delitos yo digo ¿dónde está la fiscalía? ¿dónde están los órganos de justicia de este país? son delitos mientras que el canal de aliviadero del río Nevery tapado inundada a sus poblaciones vecinas porque el hombrecito gobernador de Ramos Alud y de Capriles en Anzuategui está en Miami dándose la gran vida eso es delito compadre usted es autoridad pública ¿qué hace usted por allá? yo le preguntaría ¿qué hace el consejo legislativo de Anzuategui? ¿no le exige cuenta a este gobernador? bueno esperemos que pasa pues pero ahí tú te das cuenta pues que nosotros tenemos que ganar de todas todas tenemos que ganar para garantizarle paz gobernabilidad estabilidad y que el pueblo no esté huérfano en ningún estado ni ningún municipio del país semanas atrás usted sorprendió presidente al anunciar la eliminación de la figura de los protectores no habían comenzado las lluvias las emergencias sin embargo en esta emergencia hemos visto a Luis José Marcano atendiendo la emergencia de las lluvias protector de Anzuategui candidato a gobernador y también a Jason Guzmán en Mérida haciendo lo propio en medio de las inundaciones esa figura ustedes insisten desaparecerla estoy arrepentido de ese anuncio te lo digo pero fue un compromiso y lo vamos a cumplir pero estoy arrepentido de ese anuncio porque si el pueblo de Mérida dependiera del gobernador de Ramos Alup y de Capriles que es Guevara para restablecer la electricidad el agua la vialidad la carretera para que llegara el alimento ese pueblo estaría ahorita bueno quien sabe en que situación estaría el pueblo de Santa Cruz de Mora de Tobar y de todo el valle de los Mocotides quien llegó de primero el protector Jason Guzmán es la verdad el diputado Jason Guzmán gran muchacho se calzó sus botas y se metió allí desesperado se lo pudo haber llevado al río quien está allí que no ha abandonado el pueblo Jason Guzmán el protector y cuando vino la inundación yo tenía un programa un acto de gobierno y me dice está totalmente inundado Barcelona se desbordó el neverí ¿verdad Silvia? nos llevó un mensajito se desbordó el neverí y hay decenas de cocodrilos en las calles es increíble me mostraron las imágenes de los cocodrilos y ahí mismo hicimos un pase ¿quién estaba salvando vidas del río desbordado? ¿quién estaba metido en el río? el protector de Anzuategui el diputado joven diputado periodista Luis José Marcano por eso te digo me arrepiento de haber hecho ese anuncio pero tengo que cumplir mi palabra porque ha sido un acuerdo con las oposiciones del país y bueno gane quien gane será gobernador por eso es que le digo a la gente usted gana algo votando por los candidatos de Ramos Alud y Capriles ahí tiene dos gobernadores ellos tienen Capriles y Ramos Alud tienen al gobernador de Anzuategui y Mérida el gobernador de Anzuategui en Miami de vacaciones y el gobernador de Mérida no se sabe donde está no ha aparecido el pueblo de Mérida huérfano de gobernador gracias a Dios los dos Mérida y Anzuategui tienen dos jóvenes protectores que dan la cara por ellos gracias a Dios presidente ahora si vamos a ir redondeando yo estaba dejando para el final lo más grato las inmensas satisfacciones que el deporte venezolano le ha traído a la patria con los éxitos en las olimpiadas y ahora en los juegos paralímpicos quisiera un comentario suyo sobre esta digamos novedad que sucedió en Venezuela en estos años que pudo florecer ese medallero al que no estábamos habituados tuvimos la mejor participación olímpica de la historia de Venezuela y el pueblo se lanzó a la calle a recibir a sus medallistas a sus atletas le hicimos un homenaje un reconocimiento y un apoyo especial y allí se hicieron un plan nuevo para ir a las olimpiadas y para los paralímpicos de parís 2024 en esa fase estamos preparando un plan más ambicioso más fuerte y llegar a los paralímpicos si le yo hemos visto los paralímpicos a través de teves que lo transmiten en vivo son conmovedores yo no sé si tú lo has visto son conmovedores de verdad ayer por ejemplo estaba viendo la final del fútbol Brasil-Argentina me quedé dormido en la madrugada me dieron las 5 y media no supe a final quién ganó Brasil-Argentina como futbolito 4 jugadores más el arquero contra 4 jugadores más el arquero los 4 jugadores con discapacidad visual algunos ciegos tapados los ojos jugando fútbol fútbol ciegos y cómo jugaban bien jugaban mejor que tú y yo estoy seguro impresionante en estos días también vi una final la final de los 100 metros de espalda un muchacho de Bulgaria sin piernas sin brazos las manos le salían de aquí y movían las manos tenía las manos y así todo llegó a medio centímetro de otro nadador ruso los dos rompieron el récord mundial que le faltaban las dos piernas pero tenía los brazos y por eso ganó conmovedor ver a esos seres humanos crecerse a sus discapacidades crecerse a sus discapacidades es un ejemplo tremendo para el mundo creo que es más conmovedor y más poderoso que las olimpiadas sin lugar a dudas aunque no la vea tanta gente como ven las olimpiadas no es tan famoso como las olimpiadas Venezuela ha tenido la mejor participación paralímpica de largo en toda nuestra historia de participación en juegos paralímpicos nos estamos trayendo siete medallas y diecisiete diplomas olímpicos hasta la hora que estamos grabando este programa hasta la hora que estamos grabando este programa verdaderamente yo llamo al pueblo de Venezuela y a la juventud a que recibamos en las calles con flores con banderas a la delegación paraolímpica cuando regrese a nuestra patria porque ellos merecen el aplauso el abrazo la admiración el cariño y todo el apoyo del pueblo de Venezuela de verdad nos hace sentir muy orgullosos de ser venezolana me dicen que el miércoles llega a Venezuela la delegación triunfante con siete medallas y diecisiete diplomas olímpicos de nuestros atletas paralímpicos ahí lo vamos a recibir con un abrazo yo me comunico con ellos nuestro joven ministro de deporte y juventud Mervin está con ellos para arriba para abajo realmente vale la pena vale la pena por allí un usuario en internet en twitter le escribió al presidente le dijo maduro me hace el favor y que la reciban a la muchacha vera cuatro sucoy así será bueno lo cumpliremos es una gran motivación Ernesto para todos los venezolanos de verdad estos compatriotas que superando sus discapacidades le dan esta tremenda inmensa victoria a venezuela medalla de oro medalla de oro medalla de oro bueno presidente llegamos ahora hacia el final un mensaje para quienes nos han acompañado bueno te dije que iba a venir cuando cumplieras un año te acabo de cumplir en enero empezandito enero hacemos una buena entrevista para que hagamos un balance y ojalá los compromisos de hoy se hayan cumplido ojalá los pronósticos de hoy se hayan cumplido y cuando hagamos el balance de enero tengamos un país más bonito más feliz más en paz ojalá que así sea inshallah gracias presidente gracias gracias Ernesto bueno amigas y amigos muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado y los espero en una próxima oportunidad de aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted